Ay, voy a hacer un vlog, me había olvidado Vlog y football festival Eso es ¿Estás grabado? Sí Hay una forma en mi especialidad, sí Un dato menor sobre esto es que soy súper alta Entonces generalmente yo levanto personas Que no me levantan a mí Vos tenés que estar dura Cuando decían de la barra, sí, yo estoy pieza Lo que pasa es que primero tengo que Lo debo subir y después No llamo cuidado porque estoy cerca de la lista Es que ahí no llevo Y vos tengo que saltar ¿No? Porque ya la lupa Ay No, no Es ambiente, la pierna, todo Dura No ¿Vos tenés que subir? ¿Aca? En el medio, lo vas a hacer en el medio Si Está Sí, la pregunta es que ahora entraba acá ¿Y si trataste como hacer fuerza en nosotros para subirte Pero no de salto, sino como un punto de apoyo? Sí, sí, dale Bueno, para la esquina Derecha Y en pedo Prefiero pisarlos A eso ¿Cómo pisarlos? Así, todo igual No, no, tipo, acá Ah, no, no Yo lo haré De tipo, acá dentro Pero te lo haré Igual, baja un poquito más así ¿Piso? Sí, yo piso No ¿O por qué? No, no Perdón ¿Ahí? No Sí Pero ahí está bien Ay, qué gracioso ¡Aca! Dale, baja Para mí, así ¡Acaíse! Yo creo que es la primera vez que tratamos de levantarse en cuatro Obviamente No, porque si no ustedes me tocan No, porque si no ustedes me tocan Si quieren que me deje la cabeza Sí, va No, pero para que se levanten 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 Ahí va Ok Como si eras tú Un, dos, ya No, pero para mí O sea, abajo ¿Me va a hacer? Dale No me tirei ¿Puedas que? Lo que hicieras un poco fue Y se hace Él estaba así y se Me quedo Un grado Y si estuvieras muy bien Podemos Arregada Pero para que Vicky Igual Si es la 3 Vicky puede como Sí Que Vicky Anah No se No se No se No se No, se le cae en la espada y se va abajo, eso nada. Corres, le paso a alguien. ¿Sabes fue F1? Sí. Sí. Esto lo dividí. Bueno, es así. Vale, estoy la fuerza. Vale. No, 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 no. No, no, no. Ahí ya se me va. Ahí ya se me va. No, no, no. No, 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 no. Un poquito. No, no, no. No, no. No, no, no. 衣 Creo que lo uso así, divino. Puse una percha, así corto la parte de atrás, pobre Díez, va a quedar cortado, pero bueno, creo que es mejor en un lugar plano. ¡Junior! ¡Junior! Estoy sola. ¡Yo siempre estoy en los Locblos! Mato siempre está. Eso es. No veo nada. ¡Lado! Bueno, bueno. y después los de que están en el lugar ooooh sweet te sentaste y fue muy tranquilo bien bien me salió toda la alergia no se sintió real yo siento que te podría levantar así con este dedo es que yo estaba levitando me estaba sentiendo por realidad me flotaba hoy me desarrolló como el poder más tranquila ahí están muy cerca todo bueno todo bueno todo bueno todo bueno y loro ah que hace Inception eso es eso es que es que que que